Este viernes 18 de marzo se estrenó el documental del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, una obra del pueblo, dirigido por el periodista Epic Menú Ibarra en la plataforma de YouTube. De inmediato se muestra al entonces candidato de Morena a la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien visita las obras de Naim en Texcoco, para advertirles que se cancelaría dicho proyecto por representar influyentismo y corrupción. Pero detrás de esta obra o alrededor de esta obra están los contratos. Y no todas las empresas contratistas son de ingenieros o de gente dedicada a la construcción. Y ahora son contratistas hasta periodistas. O sea, ¿de cuándo acá los periodistas en este país tienen capacidad técnica para construir una pista de un aeropuerto? Pues todo es influyentismo, corrupción. Y eso no se puede tolerar. El mandatario concluye en el documental explicando sus razones por las que dio el control a las Fuerzas Armadas y consideró que es tiempo de que se vincule más con la ciudadanía, pues es igualmente pueblo. Yo estoy muy satisfecho y agradecido con el respaldo de las Fuerzas Armadas. Imagínate cómo hubiésemos podido hacer esto. Durante la grabación se muestra a detalle la construcción de la terminal aérea en Santa Lucía mediante un recorrido que hace el presidente López Obrador junto con elementos de la Sedena. Tras 17 horas de su estreno, el documental ya cuenta con más de 600.000 vistas en la plataforma de YouTube. ¡Gracias!